Esta final de Gran Hermano, acorde a los cambios impuestos debido a la extensión del formato que duró siete meses, tuvo un cierre diferente. Uno de los elementos destacados fue una alfombra azul que reveló un, grosero, error del programa. Antes de comenzar la definición de votos, y antes de que Santiago del Moro levantara el último telón de esta edición del reality show, todos y cada uno de los ex-participantes desfilaron por un camino al aire libre, iluminado y lleno de cámaras de televisión, en las instalaciones del canal, en la zona de Martínez. Robertito Funes Ugarte y Lucila Latora Villar fueron los encargados de llevar adelante el evento de la previa y hacer lucir a los participantes que formaron parte del programa. Pero también tuvieron su espacio especial los analistas del ciclo. Primero fueron Laura Uffal y Gastón Treseguet quienes aparecieron y apostaron por quien sería el ganador. Luego fue el turno de Sol Pérez, quien se destacó con un vestido de imponente escote y una cola larga, similar a los que usan las novias en sus bodas. El diseño de Verónica de la canal, hecho especialmente para la ocasión, recibió elogios de Robertito, pero también dejó al descubierto un error en la transmisión. ¿Qué pasó con la transmisión de GH? Sol mostró su vestido y Robertito lo permitió, pero en pantalla quedó en evidencia que esa parte de la final estaba grabada. En las redes sociales, los usuarios rápidamente se dieron cuenta de que, en un primer plano, se veía al presentador solo y, en un segundo plano, mágicamente, aparecía Sol. Hay mucho material grabado. Aquí Robertito estaba caminando solo y cuando hacen el segundo cambio de plano aparece de la mano con Sol Pérez, destacó el usuario de Twitter GH-Furioso, acompañando el comentario con el video que expone la situación que se pudo ver al aire en Telefe.